Estamos con Michelle y con Brian. Acabamos de terminar su matrimonio y él nos quiere compartir cómo pasamos con Grupo VIP. ¿Qué dice Michelle? ¡Súper bueno! ¡Excelente, excelente, excelente! Brian, aquí en Zona E, Casa Balvin, Grupo VIP, lo máximo. Le tocan de todo, le tocan de todo. Muchas gracias, muchas gracias. En inglés, en inglés. Muchas gracias. ¡Aquí lo amamos! This is the best, this is the best music group I've ever witnessed. Thank you very much. I loved it. I recommend the Grupo VIP. 100%. Yeah, 100%. It's the best, it's the best. ¡Excelente!